Siempre, siempre para traernos tu alegría y ese gran corazón que tienes y para... Te traen un regalo y las oligas de casa ¡Vamos a mí! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Mira! ¡Mira los papas y los papas! ¡La luna le hace! ¡Qué linda está la mañana ¡En qué vengo a saludarte! ¡Venimos todos con todo y placer! ¡Qué bello ver ondear las banderas de Guatemala! ¡Oír el canto de las mañanitas! ¡El mejor regalo que te puede dar tu público! ¡Que es su amor! ¡Felicidades! ¡Que Dios te conserve muchos años, Laura! ¡Felicidades! 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 ¡Las chicas! Desde la luna tomándose Y por teléfono llamándome Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Reproches En tu boleto para atrás Me dijeron que no hay nada igual Allí todo se puede Más fuerte y con ritmo Se vino la pasada Tente compadre No paredes la más Las chicas se quejan Y la noche se esplaza Los chicos se alejan Y el ritmo se acabó ¡Las chicas! Los vampiros salen a volar Alguien canta en la televisión Y tú creíste que me iba a matar Pues eso es lo que ya se hizo loco Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Reproches La música me sienta bien Y la arena caliente que queman mis pies Aquí todo anda muy bien Más fuerte y con ritmo Se vino la pasada Tente compadre No pare nunca más Las chicas se quejan Y la noche no es larga Los chicos se alejan Y el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo Se vino la pasada Tente compadre No pare nunca más Las chicas se quejan Y la noche no es larga Los chicos se alejan Y el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo Se vino la pasada Tente compadre No pare nunca más Las chicas se quejan Y la noche no es larga Y la noche no es larga Y la noche no es larga Y la noche no es larga